Las gestiones de Fernando Hierro para traer a Javier Chicharito Hernández a las Chivas han comenzado. Y es que el director deportivo del rebaño sagrado quiere tener a Chícharo en el equipo tapatío. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Lo ven como un buen refuerzo con esa posibilidad de llegar al rebaño sagrado? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues se ha comenzado a surgir toda esta información con respecto al futuro de Javier Chicharito Hernández y el equipo de las Chivas. Y es que uno de los maestros del periodismo, compañero en ESPN, el señor Héctor Huerta, revelaba el día de ayer que han comenzado las pláticas que Fernando Hierro ha buscado a Chícharo para que venga el equipo de las Chivas. A ver, ojo, la información es que lo han buscado, o sea, ya se acercaron, ya le mostraron el interés que existe en el rebaño sagrado para fichar a Javier Hernández. Ahora viene la otra parte, que es lo que siempre les he dicho. ¿Javier Hernández querrá venir a jugar a las Chivas? Ahí es donde está el punto clave y medular de este asunto. Habrá que recordar que Chícharo culminó su contrato con el Galaxy el mes de octubre pasado, lo anunció a través de las redes sociales. Y también ya se supo que Javier Hernández tiene ofertas de México, de Arabia, de la MLS y de Europa. Entonces la competencia en ese sentido no es tan sencilla, porque hay que competir seguramente con ofertas de mucho dinero y hay que competir con ofertas que deportivamente puedan ofrecer algo más. Ahora, me parece que al final Fernando Hierro está haciendo su labor, que es acercarse al Chicha y ofrecerle venir al equipo de las Chivas. Lo cual evidentemente sería algo muy interesante, más allá de que yo sigo pensando que es una incógnita el cómo va a regresar Javier Hernández después de una lesión tan larga de rodilla que lo marginó en este año futbolístico allá en la MLS. Bueno, a todo esto, ahí es donde radica este punto de la delgada línea entre que se dé y no se dé la situación. Porque Chivas ya le expresó su deseo a través de Fernando Hierro, ahora falta que Chícharo decida. Y ahí es donde, con todos estos proyectos y situaciones que tiene en mente, a veces me hace dudar el pensar que él quiera venir por ahora al equipo del Guadalajara con sus temas de la Kings League y demás, donde está sumamente involucrado. Así es que vamos a ver lo que sucede, al menos por lo pronto ya hubo este acercamiento y a partir de ahora, pues dependerá de Javier Hernández el venir o no venir al equipo de las Chivas. Pero evidentemente, si viene, sería un bombazo. Sería el fichaje bomba de este certamen. Y luego entonces habrá que ver si no hay otros equipos también dentro del fútbol mexicano interesados en él. Se va a poner buena la competencia por hacerse de los servicios de Chicharito. Mientras tanto, Cristian del Chicote Calderón, también es alguien de quien se ha hablado bastante en las últimas horas. Este jugador lateral izquierdo, producto del equipo del Atlas, que pasó por Necaxa, que llegó a Chivas en la era Ricardo Peláez. Ni que ahora termina su contrato y pues se va a ir gratis al equipo hidrocálido. Un jugador que apenas tuvo un buen momento en Chivas en el año de Belko Paunovic. Creo que fue el técnico que más oportunidades le dio a Cristian Calderón. Y habrá que decir que Calderón logró responder. Pero con Buse, con Tena, con Cadena, incluso con Marcelo Michele Año, no tuvo esa chance, esa posibilidad, esas opciones de brillar. Y bueno, definitivamente la situación es complicada en ese sentido para el propio Chicote Calderón. Y por eso es que el futbolista tiene que buscar nuevos aires para continuar con su carrera. Una pena que se vaya así, porque al menos era un jugador al que Chivas le podría haber sacado algo de provecho. Pero dada las circunstancias, el tema de la indisciplina, combinado con que se le acabe el contrato, pues hizo prácticamente imposible pensar en que el Guadalajara lo pudiera tener de vuelta. Así es que, pues Chicote Calderón, una vez que concluya la participación del rebaño en este torneo, dirá adiós y se irá a buscar su suerte al equipo de Aguascalientes. Y ahora sí, estamos a un día de conocer cómo es que queda definida la liguilla del fútbol mexicano, lo cual nos podrá dar una orientación de cómo es que Chivas pueda jugar y disputar sus partidos de cuartos de final. Habrá que recordar una cosa, Pumas, que clasificó cuarto, está sujeto a la decisión de Rayados Monterrey y América. Esto significa que a Pumas le restará simplemente el horario que quede disponible del fin de semana. Supongamos que dos de estos equipos eligen sábado, entonces Pumas se tendrá que ir a domingo. Si dos de estos equipos eligen domingo, entonces Pumas se tendrá que ir a sábado. Y eso en automático también definirá qué pasa con Chivas. Si Pumas es local en sábado, entonces Chivas lo será en miércoles. Si Pumas es local en domingo, entonces Chivas lo será en jueves. Lo único que sí puede elegir el rebaño sagrado es el horario. Porque al ser quinto, es el primer equipo de los que reciben la ida en poder elegir el horario en el cual le toca su partido. Así es que el próximo lunes ya conoceremos esta historia. ¿Cuándo, cómo y a qué hora Chivas y Pumas se enfrentarán? Y bueno, pues el equipo Tapatío prácticamente terminando y cerrando su semana trabajando en las instalaciones de Verde Valle. No hay mucho más que decir al respecto. Desafortunadamente ya no hubo espacio para encontrar a otro rival. Tuvieron que ponerse a jugar entre ellos. Tuvieron partido amistoso la semana anterior. Y en esta, bueno, todo estuvo metido con el tema de la mejora. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.